Buenos días, queridos hermanos en Cristo. En este martes 7 de septiembre de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, nos presentamos al Señor para elevar a Él una oración de alabanza, una oración de adoración al Dios vivo. Señor Jesucristo, unidos a Ti, queremos dar gracias al Padre por el don de la fe y por tantos favores que nos brinda cada día. Danos la sencillez del niño para reconocer las maravillas que Dios hizo en nosotros y vivir en la alegría de los salvados. Queremos hoy renovar nuestra fidelidad a los compromisos de nuestro bautismo. Como la Virgen en su magnífica y en unión con ella, queremos cantar las glorias de Dios por medio de nuestro apostolado y por medio de esta oración de laudas. Te rogamos por todos los que trabajan al servicio de la iglesia para que perseveren en su misión de enviados de Dios. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Iniciamos nuestra oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo invitatorio es una invitación a la alabanza divina. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos da en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. El Salmo 84 expresa cómo nuestra salvación está cerca. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. El canto de Isaías capítulo 26 es un himno escrito después de la victoria. Mi alma te ansía de noche Señor mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entren un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios Señor te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche mi espíritu en mi interior madruga por ti porque tus juicios son luz de la tierra y aprende en justicia a los habitantes del orbe. Señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche Señor mi espíritu madruga por ti. El Salmo 66 es una exhortación para que todos los pueblos alaben al Señor. ilumina Señor tu rostro sobre nosotros el Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges al mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina Señor tu rostro sobre nosotros la lectura breve del día de hoy está tomada de la primera carta de San Juan capítulo 4 nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios meditemos en silencio esta palabra Dios mío mi escudo y peña en que me amparo Dios mío mi escudo y peña en que me amparo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios mío mi escudo y peña en que me amparo nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes acuérdate Señor de tu pueblo todos acuérdate Señor de tu pueblo rey y redentor nuestro escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte acuérdate Señor de tu pueblo que nunca Señor quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fuerza y nuestra fe así como nuestra esperanza acuérdate Señor de tu pueblo mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra ya que sin ti nada podemos hacer acuérdate Señor de tu pueblo acuérdate de los pobres y desvalidos que este día que comienza les traiga solaz y alegría acuérdate Señor de tu pueblo por nuestra iglesia universal por nuestro Papa Francisco y nuestro arzobispo Francisco Soria para que el Señor nos mantenga siempre firmes en la fe acuérdate Señor de tu pueblo por todos los enfermos de nuestras comunidades y sectores por los niños las viudas y aquellos que no te conocen acuérdate Señor de tu pueblo presentamos ahora todas las intenciones de este chat las que fueron escritas ayer y las que van a ser escritas durante el día de hoy acuérdate Señor de tu pueblo por nuestro guía y pastor reverendo padre Elvin de los santos para que lo llene siempre de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo para que guíe tu pueblo con santidad y firmeza acuérdate Señor de tu pueblo por la comunidad bajo el manto de María Santísima para que seamos testigos y signos del amor de Jesús y del amor de María con cada uno de nuestros hermanos acuérdate Señor de tu pueblo ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos Dios todopoderoso de quien dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y la bendición y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y sus familiares y permanezca para siempre amén bajo el manto de maría santísima cabemos todos muy buenos días queridos hermanos manto de maría manto de maría manto de maría